Esta medida, esta decisión política ha generado una reacción muy importante en la sociedad y no estoy hablando de la reacción violenta que ha habido en Buenos Aires, sino lo que ha sido pacífico, las expresiones pacíficas han habido en distintos lugares del país, en la propia gente, porque bueno, nos tocan algo tan sublime como son nuestros mayores, de lo cual yo soy parte también ya hoy. Y esto es muy doloroso cuando se derivan recursos, se dejan de percibir recursos como los grandes pulsojeros, como la minería, como los autos de alta gama, etc., en desmedro del resto de la sociedad, que ahora van y les sacarían, según lo que se expresa en la sociedad, recursos a nuestros mayores, a la parte social, a los discapacitados, a los combatientes de Malvinas, etc. Así que si esto fuera realmente así, como evidentemente parecería que fuera así, es, la verdad, muy desagradable. Así que esperemos que esto lo resuelvan de la mejor forma, que reaccionen y que no nos perjudiquen a nuestros mayores en general en todo el país. ¿Qué análisis merece esta nueva conformación del Congreso? Porque esto también dio cuentas claras. ¿Qué tipo de números tiene el oficialismo al momento de querer aprobar una normativa? Sí, bueno, siempre necesita también algunos aliados, que los ha habido. Hay una diferencia entre los propios gobernadores pertenecientes a nuestro partido, el partido Perón. Así que esto también es llamativo. Pero bueno, en las últimas elecciones tuvo un aval la gestión del gobierno nacional importante, pero evidentemente que no ha sido un cheque en blanco, porque como lo dicen muchos políticos en el país, la gente ha reaccionado saliendo a defender a nuestros mayores, a nuestros discapacitados, a nuestros combatientes, etc. Y eso el gobierno lo tiene que tener muy en cuenta porque ha generado una imagen de la Argentina estos días muy dura y que recuerda otras épocas no deseadas, por supuesto, y que sí debe demostrar al gobierno que la gente acompaña, pero tampoco otorga cheques en blanco.